Y con más sentimiento, esta canción de amor, frescura y original Y con más sentimiento, esta canción de amor, frescura y original Y con más sentimiento, esta canción de amor, frescura y original Y con más sentimiento, esta canción de amor, frescura y original Y con más sentimiento, esta canción de amor, frescura y original Y con más sentimiento, esta canción de amor, frescura y original Y con más sentimiento, esta canción de amor, frescura y original Y con más sentimiento, esta canción de amor, frescura y original Y con más sentimiento, esta canción de amor, frescura y original